a través del gobierno nacional. Primero, para desmontar una matriz de opinión que se ha generado de que el gobierno no transfiere recursos, de que ha venido asfixiando a las gobernaciones y se utiliza esta excusa para no atender las principales demandas y competencias que tienen los gobernadores, en este caso el de Miranda y el de Lara. Yo traje un cuadro para mostrarle a toda Venezuela la cantidad de recursos que han sido aprobados en los últimos 6 años. La compañera Aurora hablaba de Miranda, que le habían aprobado 26 millones. Bueno, en el caso de Lara han sido aprobados 21.000 millones de bolívares, que son 21 billones de bolívares de los viejos. Esa es la cantidad que ha sido aprobada sin incluir los 1.300 millones que fueron aprobados el día de ayer, que es una cantidad significativa. Si nosotros, yo ponía un ejemplo práctico, si colocamos billetes de 50 de esa cantidad, uno al lado del otro se le da la vuelta al mundo. Y uno dice, bueno, ¿en qué gastan los recursos de estos gobernadores? En el caso de Lara, uno ve todos los canales nacionales y ve una propaganda publicitaria, porque gasta los recursos para promoverse como candidato presidencial. Mientras existen una cantidad de deficiencias en la prestación del servicio del agua, es la más cara del país, perdón, y es el peor servicio que se presta en nuestra entidad. Hay una deuda significativa con los educadores del Estado Lara, 600.000 millones de bolívares. La deuda aproximadamente el gobernador desde el mes de enero hasta el mes de octubre en la homologación no ha querido cancelarla. Y bueno, le solicitaba ayer al presidente de la República recursos adicionales, pero esta tabla que nosotros trajimos es solamente lo que ha recibido este año 2014, que son 1.200 millones de bolívares que ha recibido y la deuda es de 600 millones, es decir, que él pudo haberle cancelado la deuda completa a los educadores con lo que él ha recibido. Pero no conforme a eso, bueno, llegó ayer y le solicitó recursos adicionales al presidente de la República. Y el presidente se lo dio. Y el presidente, en función del diálogo, de entender la voluntad y de, bueno, mostrar la voluntad política que existe, va a aprobar unos recursos en ese sentido. Y el presidente, ¿por qué no le dijo, bueno, pero páguenle primero a la gente que le debe y después le doy lo suyo? Bueno, nosotros estamos presentando. Perdón suyo, presidente, pero yo creo que tú me estás pidiendo, pero bueno, pero págale a la gente que le debe. Claro, nosotros estamos haciendo un informe para presentar todas las deudas, no solamente con los educadores. Ahí hay unos trabajadores de Funda Escolar, hay unos trabajadores de la Fundación Regional de Deportes, es decir, hay un conjunto de deudas que se tiene que él no ha cumplido. Y fíjese, yo traigo un ejemplo, esta no está allí congelada. Pero esta es una solicitud de crédito adicional que hizo el señor Falcón, perdón, en el año 2011. Iba a decir farsón, pero te traiciono. No, 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 yo soy respetuoso. Y fíjate, yo voy a señalar aquí, en esta solicitud, licenciado, está pidiendo 4.000 millones de bolívares de los vivos, es decir, 4.100.000 para hacer una fiesta de fin de año. ¿Ves? ¿Cuánto? 4.100.000 bolívares para hacer una fiesta de fin de año. 5.100.000 bolívares para hacer una fiesta de fin de año. Esa es la realidad que nosotros hemos estado denunciando en el Estado. Y por eso hemos dicho que los recursos que llegan deben ser invertidos precisamente para atender las necesidades de Lara. Y yo vengo aquí también a presentar un caso que es muy peculiar. En Lara existe una empresa que se llama Metrobús Lara, que era una empresa creada hace 17 años, que ha venido pasando por las manos de los distintos gobernadores, más allá de la posición política, y que ha sido ejemplo, se utiliza para la prestación del servicio de transporte popular en la entidad. Desde el año 2011 nosotros habíamos alertado de que esta empresa la iban a quebrar. ¿Por qué la van a quebrar? Porque los recursos que llegan no los invierten en reparar, por ejemplo. Déjame, antes que sigas allí, por honor a la verdad, porque nosotros tenemos que ser, digamos, consecuentes con nuestra prédica. Esta carta que él mostró, donde dice que es una fiesta de fin de año, yo leí aquí que dice, El presente crédito adicional de 4.100 millones será financiado con recursos provenientes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia por concepto de incremento del situado constitucional publicado en Gaceta Oficial Número Estarta, los cuales serán transferidos a la Corporación de Turismo del Estado Lara Cortulara con la finalidad de cubrir los gastos relacionados con el evento Celebración del Abrazo en Familia 2011, a realizarse el 31 de diciembre de 2011 en la flor de Venezuela. Claro, el fiesta de fin de año del 31 de diciembre. Ah. Lo que pasa es que le ponen así para que la gente crea que era... Para que suene bonito. Claro. Pero es parecido al fin de año de la Plaza Altamira. Claro, eso es con sillas, whisky, eso es el derroche que se hizo. Y a ver, quizás un grupo musical y todo eso. Claro, entonces, mientras esta realidad ocurre, por ejemplo, yo traje esta foto, así está la red de ambulancias del Estado. Vamos a ver. Esto es conocido por toda la población larense, que desde el Hospital Central, que no hay tomógrafo además... Pero no será el sitio donde me meten la chatarra. No, no, este es un hospital que está en el oeste, pero fíjese la realidad, por eso es bueno decirlo. La gente tiene que cancelar 2.000 bolívares para ser trasladado a una clínica que queda a dos cuadras, a dos cuadras del Hospital Central. Y nosotros hemos venido denunciando esa realidad, por eso nos preocupa altamente. Igual, aquí está el tema de la policía, un poco para graficarle a la gente. Esas son las ambulancias. ¿Esto la mostramos ya? Sí, aquí está... ¿De qué manera vamos a mostrar otra vez, por si acaso? Aquí están las camillas, así están las camillas. Ajá, ya vamos a mostrar las camillas, a ver. Están las camillas del hospital. La que dice el viejona es que son las camillas. Ahí están. Pero no será que este es un sitio donde votan las cosas que no sirven, ¿no será? No, es que ahí no sirve mucho. No, pero acá puede pasar, ¿no? No, inclusive, fíjate que nosotros hemos denunciado, licenciado, es bueno que se sepa, el Estado, el Estado, con mayor mortalidad materna en este país, es el Estado Lara. Eso nos preocupa. Y bueno, las inmensas debilidades que hay en el servicio de salud en Lara son caóticas. Pero yo traje este punto que es bien importante, que es lo de Metrobús. ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros habíamos alertado en el año 2011 de lo que estaba ocurriendo. El Consejo Legislativo presentó un informe con sustento, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Ahí en sus manos está una sanción de la Contraloría General del Estado Lara, donde emite su pronunciamiento con relación al presidente de ese momento de Metrobús, que le está cancelando, en vez de arreglar los autobuses, cuando nosotros entregamos la gobernación en el año 2008, habían 110 autobuses, hoy quedan 5 autobuses. En esta hoja que estamos nosotros mostrando, está la sanción de la Contraloría General. Yo tapé allí algunos nombres porque hay unas personas fallecidas. Pero le están sancionando porque pagaba dirigentes políticos, que hoy son concejales, que fueron diputados, con recursos de Metrobús para campañas electorales. Ahí está la Contraloría General del Estado Lara. La situación antes descrita pudiera haber generado daño al patrimonio público por la cantidad de 257.800 bolívares, montos que corresponde a la cantidad de dinero pagada en virtud de contratos de asesorías técnicas profesionales suscritos por Metrobús, compañía anónima. Así es. Sin que fuese verificado que estos servicios efectivamente habían sido prestados. Situación que, de ser verificada, pudiera constituir causal para la formulación de reparo administrativo para los ciudadanos que tú mencionaste. Esta es una resolución administrativa número 115 de la Contraloría General del Estado Lara. O sea que no es una posición política de los diputados del PSUV, es un acto administrativo del ente garantizado. Y no hay nadie preso. No hay nadie preso. Pero si está... Bueno, entonces... Pero bueno, está una sanción allí... Sí, pero no se supone que cuando tienes una cosa como esta, tú no vas al Ministerio Público y dices, mire, tengo esta denuncia. Así mismo es. Nosotros consignamos el informe ante la Contraloría General de la República, ante la Fiscalía y ante la Comisión de Contraloría. ¿Y qué ha pasado? Estamos esperando los resultados. ¿Cuándo la hiciste? La hicimos en el 2011, cuando aprobamos este informe. ¿Desde 2011 y no ha habido respuesta al respecto? Yo hablé con el diputado presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y en los próximos días vamos a consignar todo este informe. ¿Con Pedro Carreño? Ah, así mismo es. ¿Y qué te dijo Pedro? Que lo vamos a consignar en los próximos días. Y fíjese esto, esta es otra hoja. Otra hoja. Donde el gobernador del Estado disminuye sin ningún criterio y sin lógica alguna los recursos que eran para metrópolis. Sí, explícalo. Aquí, fíjese. Aquí dice disminución de presupuesto. Aquí está la Gaceta y el decreto aprobado por el gobernador y la fecha en que fue aprobado donde le quita a Metrobús Lara 518 millones de bolívares y 1.500 millones de bolívares para ese entonces, disminuyendo la partida 401, 402, 403 y 404. Porque él no cree en la prestación de este servicio popular, él no cree en Metrobús. Él está tratando de acabar con esta empresa y fíjese lo que ha dejado. Aquí está el cementerio de autobuses. De 110 autobuses que nosotros dejamos en el año 2008, quedan 5 autobuses operativos y aquí está la foto de la realidad actual de Metrobús. Vamos a ver, ¿y por qué se llama Metrobús? Metrobús no era empresa de... No, tenía también el nombre ahí en Lara. Lo que hizo fue, lo único que hizo fue... Sí, porque la gente se puede confundir. Oye, mira lo que más se... No, 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 esto es una empresa del Estado, del Estado Lara. Lo único que hizo fue rotular los autobuses que ven por aquí. No, ahí estamos mostrando otras imágenes. Oh, te muestra esta, muestra esta, la de Ego. Esta, esta, esta. Esa, lo que hizo fue cambiarle la pintura y la propaganda y este es el cementerio. Si abrimos allí la toma, vamos a ver los cementerios de autobuses. ¿Eso no sirve? Eso no sirve absolutamente nada. De 110 autobuses quedan 5 operativos. Y lo último que hizo fue solicitarle al Consejo Legislativo, que también la traje yo aquí, la liquidación, como no pudo manejar esta empresa, porque ellos hablan de eficiencia, ellos se quejan de los recursos que no reciben. Yo estoy demostrando que ha recibido 21 mil millones, 8 veces más de los que recibió en los últimos años de gestión del comandante Reyes, lo está recibiendo el señor Henry Falcón en el año 2014. Y esta es, firmado por él, la eliminación de esta empresa que prestó servicio por 17 años al pueblo del Estado Lara y que él acabó, bueno, en menos de dos años. Pero, y Jaime, ¿el truido no puede actuar ahí, chico? Ahí está. La supresión firmada por él, es decir, acabando con Metrodus, una empresa que atendía a más de 2 millones de personas y que a través de la ruta escolar nosotros atendíamos aproximadamente unos 200 mil niños y niñas del Estado Lara que no tenían acceso a transporte público y, bueno, los llevábamos a través de Metrodus Lara. Así está Lara. Si nosotros vemos, somos el primer Estado, insisto, en mortalidad materna, en el tema de la inseguridad, uno de los Estados con mayor índice de violencia. En Lara, yo traía otras fotos allí, pero por cuestiones de tiempo, no se ha construido un urbanismo por la Fundación Regional, que era la que atendía el desarrollo habitacional, generaba condiciones para la construcción de viviendas. Y gracias al Gobierno Nacional, al presidente Nicolás Maduro, el día de hoy se están iniciando más de 40 urbanismos. Es un número significativo, estamos culminando 8, estamos por entregar en los próximos días un urbanismo de 4.032 apartamentos con el convenio Venezuela-Irán, que es Aves de Yucatán. Pero si no fuese por el Gobierno Nacional, a través del Gobierno de Eficiencia de Calles, que ha venido atendiendo, que ha venido transfiriendo recursos, bueno, esta realidad... Mira, si J.R. Falcón nos llama y nos dice, mira, eso que está diciendo ese tipo es mentira, ¿qué haríamos? Nosotros inclusive aprobamos en el Consejo Legislativo... No, yo aquí traje pruebas reales, concretas, nosotros hemos consignado... Aquí, pero también en las instancias... Claro, ante la Contraloría General del Estado, ante la Asamblea Nacional y ante la Contraloría del Estado Lara. Y bueno, hemos agotado las competencias... ¿Seguro esto qué crees tú que le ha pasado con J.R. Falcón? ¿Debería estar preso o qué? Bueno, ya eso le corresponde a las instancias correspondientes. No, pero te pregunto, ¿tú eres abogado? Sí, por lo menos debería haber una sanción administrativa, porque aquí hay daño al patrimonio, aquí hay, bueno, se ha afectado sin duda alguna... ¿Tú crees que hay ahí una situación donde se está dando estira y encoge con Falcón, porque él está como ahora apareciendo como el suavecito de la oposición? Yo sí creo que él asume una postura ambigua, eso es una realidad, él quiere promoverse y utilizar toda esta coyuntura, bueno, para aspirar a la presidencia de la República, eso no es una mentira. Eso está mimetizando ahí, tú sabes. Claro, y trata de aparecer como el equilibrado, pero estas realidades son... Yo le respondí a él en estos días, él decía que quería el diálogo, bueno, que se sienta a dialogar con los 150 trabajadores que está liquidando, con los más de 4 mil educadores que no le ha pagado, con los trabajadores del 171... ¿Qué sabroso sería el debate de Luis Joná con Ángel Verdad? No, yo lo asumo y con argumentos, porque nosotros no venimos aquí a señalar ni a cuestionar de manera irresponsable, nosotros hemos sido muy cuidadosos y aquí hay pruebas suficientes de lo que ha estado ocurriendo en nuestra entidad. Bueno, vale. De todas formas, nosotros te hicimos una pregunta, ¿no? Vamos a ver qué dice la gente despierta. No es que tú no estés despierto. Yo entiendo que te paraste temprano y te acostaste tarde, pero bueno, por la cuestión del Consejo Federal de Gobierno. Mire, le preguntamos a la gente, usted está conforme con la gestión del gobernador del Estado Lara, Henry Falcón. Cuando es Twitter, la gente puede ser de oposición, puede ser chavista, puede ser... ¿Cómo se diría? Falcónista, Henry Cispe, no sé cómo le dicen. Bueno, vamos a ver qué respondió. Aquí está, vamos a ver en esta pantalla las respuestas. Mire, está André P28. No, todo es para la avenida Ribereña. Eso es Lara. Para él lo demás no existe. ¿Qué es la Ribereña? Es una avenida que bordea el río Turbio, que él lo que ha hecho ahí es distribuidores y pintar. Él es especialista en maquillaje y en pintar fachadas. ¿Y eso es esa avenida para donde fue su casa? No, es una transitable y por donde pasa la gente, él trata de hacer algo allí para que la gente crea que él está haciendo. Sí, eso es normal. Lamentablemente normal. Arroba chungapoma. No, Henry no hace más que rumbear en la manga Juan Canelón. ¿Qué es eso? Esa es una obra que él construyó como alcalde, que es una manga de cole donde él llega, él hace todos los años una cabalgata. Ajá. Y gasta recursos al Estado, bueno, buscaba 500, 600 caballos y se van hasta la manga todos los años. Dice aquí chungapoma que en Lara no contamos con nadie, estamos desamparados. ¡Auxilio! Bueno, será que no te conocen, Luis. No, estamos dando la batalla. Bueno, arroba Miguel Mezcalona. No, Henry Falcón es un terrorista muy violento. ¡Wow! ¿Y qué será entonces Capriles y Leopoldo? Mantuvo y financió las guarimbas en Cabudare y el Este de Alquicimeto. Un asedio. ¿Eso es verdad? Bueno, la policía que depende de que son 4 mil policías nunca hicieron nada. Bueno, vamos a ver. Arroba Villamizar MSM. Sí, sí hace algo. Porque hay otros que lo han hecho sumamente mal, a pesar de tener el apoyo del presidente Maduro. Es asunto de gestión. No entendí, pero creo que está respaldando. Ese debate a mí me gustaría, porque yo llamaría, está bien, si ellos dicen que ha hecho algo, que nos muestre una escuela que haya construido por lo menos en 6 años de gestión como gobernador. O que nos muestre un ambulatorio, o que nos muestre un hospital, o que nos muestre un urbanismo. Nada de eso ha hecho él en los últimos 6 años. Vamos a ver. Arroba Carlota González 3Z. 0-1 en la boleta. 0-1 en la boleta. A los educadores nos tiene pasando trabajo. Se lo pasa en Bonches y Cabalgatas. Y el Estado de Lara cayéndose. Vamos a ver aquí otra. Sonia Pérez Gómez. No estoy de acuerdo. Le cuesta mucho pagarle a sus empleados, y es un hueso para pagar los aguinaldos. Bueno, más de qué pasa ahora en diciembre. Arroba Piolina Roja. Rotundamente no. Su gestión se reduce a pintar y arreglar una que otra plaza de Marquisimeto. No sé cuáles son sus obras. Bueno, hay ahí criterio y claridad. Oye, pero no había una buena que dijera, mira, sí. No, dijo que sí, pero por eso. Yo retaría que nos mostrara dónde está un urbanismo. Yo reto hoy, en cualquier espacio donde se quiera dar el debate, que nos muestre un urbanismo, una escuela o un ambulatorio que se haya hecho. Bueno, ahí está. Se lanza el desafío. Henry Falcón tiene la palabra. La pelota está en la cancha de Henry Falcón. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresaremos en breve con más. Entre todos, espero que haya un tema médico, ¿no? Vamos a ver cómo está la salud. ¿Cómo está la salud? Ahí está.